La coronación de las reinas de la Feria Real 2024, un verdadero espectáculo. Presentan alegaciones a la APBA en defensa de los usuarios de las playas de la bahía. La Feria Real continúa con la fiesta infantil. Izada, un año más, la bandera azul en Puerto Sotogrande. Visita las obras en el local de la Asociación Canción Ligera. Buenas bienvenidos. Se encuentran en Canal San Roque Televisión en esta jornada de miércoles, es 7 de agosto. Y el municipio de San Roque está inmerso en su Feria Real tras el acto de coronación que en unos instantes le hablamos de él. Un brillante espectáculo de coronación de las reinas juvenil Natacha Vega Mancilla e infantil Adelina Estefanía Bodgan ha servido en la noche de este martes para dar el pistoletazo de salida a la Feria Real de San Roque 2024. La fiesta, que incluirá hitos como la cabalgata, la fiesta infantil, la cena de mayores y la corrida de toros, finalizará con el domingo rociero y los fuegos artificiales, aunque se prolongará el lunes con el toro de la guardiente y el jueves con la procesión de la patrona. A la entrada de la Plaza de las Constituciones, unos venenciadores daban la bienvenida a los cientos de personas que ocuparon las sillas dispuestas por la delegación de fiestas para presenciar el acto de coronación de la Feria Real de San Roque 2024, que sucedió en la noche de este martes. El escenario contaba con pantallas en las que se reflejaban imágenes sobre la Feria Real y sus protagonistas, preparadas por Multimedia, y en dos trabajadores de esta empresa municipal, Elena García y Salva Serrano, recayó la responsabilidad de presentar el acto, que fue transmitido en directo por Canal San Roque Radio Televisión Municipal y a través de las redes sociales. El acto de coronación se abrió con la actuación de Raquelita Latorbe, el alter ego de Arturo Bautista y un verdadero torbellino sobre el escenario. A continuación, los presentadores llamaron a todas las integrantes de la Corte Infantil en primer lugar y luego de la Corte Juvenil, realizando una breve semblanza de cada una de ellas y de sus acompañantes. En la Plaza de las Constituciones se instaló una barra de bar atendida por miembros de la Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, que recauda así fondos para la Junta Local de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa San Roqueña. Entre los numerosos asistentes se contaron no solo los 21 miembros de la Corporación Municipal, sino también autoridades como el alcalde de Castellar, Adrián Baca, la coordinadora de la Administración General del Estado en la comarca, Esperanza Pérez, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Francisco Javier Rodríguez Ross, y representantes de Guardia Civil y Policía Nacional. Una vez todas las componentes de las Cortes estuvieron acomodadas en el escenario, volvió a actuar Raquelita Latorbe y a continuación se procedió a la presentación de la pregonera, María Domínguez, conocida como Mariquita León, quien recordó las ferias que ha vivido. Concluido el pregón, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y la teniente de alcalde y delegada de fiestas, María Collado, subieron al escenario e hicieron entrega de un ramo de flores y una placa conmemorativa a la pregonera. Tras ello comenzó el acto de coronación en sí. María del Mar Collado hizo entrega de su corona a la reina infantil de la Feria Real, Adelina Estefanía, a quien también impuso la banda de honor. Una vez coronada, Adelina se dirigió a los presentes y deseó a todos los niños que se lo pasen bien en la feria. Posteriormente, la reina infantil impuso a cada una de las damas de la corte infantil su correspondiente banda de honor y les entregó un ramo de flores. Después, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois coronó a la reina juvenil Natacha Vega Mancilla, a la que también impuso su banda. Natacha ofreció, ya siendo reina de la feria, unas palabras a todos los presentes. Acto seguido, la misma reina se encargó de imponer las damas juveniles su correspondiente espandas y se les obsequió con un ramo de flores. El acto de coronación de la Feria Real de San Roque 2024 llegó a su fin con el brindis, en el que participaron las Cortes Juvenil e Infantil, la pregonera, la idil de fiestas y el alcalde. Por último, el broche de oro de la noche corrió a cargo de la actuación de Canelita. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha insistido que la APBA se olvida de compatibilizar la actividad industrial con el derecho de disfrute de los vecinos de Guadarranque, Campamento y Puente Mayorga, de unas playas que demandan distintas actuaciones y donde el Ayuntamiento de San Roque no cuenta con participación, pese a generar más de un tercio de los ingresos y ser el segundo municipio con más kilómetros de litoral. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha señalado que la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras ha hecho dos propuestas. Una de modificación del actual plan de utilización de espacios portuarios y otra de limitación de espacios y usos portuarios. Recuerda el primer edil que el Pleno ha manifestado en varias ocasiones que quiere participar dentro del Consejo de Administración de las decisiones que les afecta a San Roque, argumentando que es el municipio que genera más de la tercera parte de los ingresos que se generan en la APBA, principalmente a través del pantalán de refinería y a través de las actividades portuarias que se desarrollan en la plataforma de Crinavis, en Campamento. Concluyo señalando que la actividad Puerto Ciudad se olvida de San Roque. Llevamos tiempo detrás de la nueva actuación de la Autoridad Portuaria en Campamento, que nos permita mejorar el acceso a las playas, que hoy no cumple con la normativa para personas con discapacidad, y que venimos reclamando de Gerardo Landaluces la finalización del tramo de paseo marítimo desde Callejón del Moro hacia la zona de Crinavis, hacia la zona de Punta Mala. Punta Mala requiere de esa actuación de mejora de un paseo marítimo, que permite además eliminar las barreras arquitectónicas de unas escaleras de un cuerpo que están con unas pendientes elevadas, que hace inviable el uso de esas playas para bañistas de personas con discapacidad. Por tanto, ahí es donde debemos trabajar, esa es la petición que venimos reclamando desde hace ya varios meses a la Autoridad Portuaria de Valladares y Cira, y ahí es donde debemos estar. No se puede ver San Roque únicamente como la concentración, repito, no se puede ver a San Roque únicamente como la concentración de inversiones industriales que traigan beneficios para otras poblaciones distintas de las del municipio de San Roque. Aquellos que vean que es positiva esas inversiones industriales se van a atentar contra los usuarios y los vecinos de San Roque que se las lleven a sus municipios. No hay ningún problema que se las lleven a sus municipios. Aquí deben compatibilizar inversión portuaria e industrial, compatibilizar con el uso de bañistas y de vecinos. Si compartimos y si convivimos, cooperaremos. Eso es lo que quiero que quede claro y que haya actuaciones de inversión de puerto o ciudad en el municipio de San Roque y que la carencia principal hoy es campamento, hoy es el paseo marítimo de Punta Mala, hoy es la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso a las playas de campamento en Punta Mala. En este sentido, Ruiz Bois apuntó que han presentado alegaciones que van siempre en la misma línea de defensa de los intereses de los vecinos de San Roque, de los usuarios de las playas, que muchos dicen que está contaminada y que para muchos miles de personas es la mejor. Recuerda que el sector industrial, después de más de 50 años en el municipio, ha sabido compartir y convivir con los vecinos y vecinas. Por tanto, y a través de esas alegaciones, le piden a los promotores industriales, ya sea el Grupo Cepsa u otros, y también al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que esa delimitación de espacio y usos portuarios no impida en ningún momento el uso de las playas por parte de los vecinos de Puente Mayorga, Campamento o Guadarranque. El mandatario municipal ha recordado la necesidad de que la APBA aporte arena en las láminas que hoy en día están cortas, tanto en la playa de Guadarranque, fuera de la época estival, y en Puente Mayorga, y que sea lo más parecida a la original, donde las captaciones lo permitan con los informes favorables correspondientes. Los más pequeños serán los protagonistas de la siguiente actividad de la Feria Real de San Roque 2024, ya que este jueves será la fiesta infantil en la Alameda Alfonso XI. Este jueves 8, a partir de las 10 de la mañana, en la Alameda Alfonso XI, tendrá lugar la fiesta infantil con animación, juegos y atracciones. Entre las 10 y las 11 horas, la fiesta será sin ruido para que la puedan disfrutar los niños y niñas con problemas como el autismo. Ya por la noche, a partir de las 23 horas, se abrirá la caseta municipal, estando prevista la actuación del compás flamenco a partir de las 12.30 horas. A su finalización, continuará la música con una orquesta. Hay que apuntar que tanto el jueves como el viernes, entre las 20 y las 22 horas, habrá dos horas sin música ni sonido en el recinto ferial para el bienestar de las personas con trastorno del espectro autista. El viernes 9, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar en la caseta municipal la cena de la tercera edad, que cuenta con el patrocinio de Fundación Cepsa. Hay que recordar que las inscripciones pueden realizarse tanto en el edificio de Asuntos Sociales como en el centro de Día La Ermita. Desde las 23 horas, estará abierta al público en general la caseta municipal y ya de madrugada, a partir de las 12.30 horas, está prevista la actuación de Sara de las Chuches, cantante cordobesas, componente de dicho grupo, junto a Mérody y Martina, quienes triunfaron con Como Ronea y otras canciones. A su finalización, habrá música de orquesta. Distintas autoridades han participado este miércoles en el izado de la bandera azul de Puerto Soto Grande. Nuestro compañero Julio Ruiz amplía la información. Estamos en Puerto Soto Grande donde una vez más, un año más, se ha izado la bandera azul. Esta bandera azul que da prueba de la excelencia de estas instalaciones turísticas y deportivas. Una bandera azul que se suma a las cuatro que ya tiene el municipio de San Roque, aunque son otras instalaciones que son dependientes del ayuntamiento. Nos referimos a la playa de Torre Guadiaro, la playa de Cala Sardina, la playa de Alcaidesa, El Faro y el centro de la naturaleza del Pinar del Rey. La zona de la torre de control de Puerto de Soto Grande ha acogido en la mañana de este miércoles el izado de la bandera azul que un año más ha logrado estas instalaciones portuarias privadas y que se concede por la calidad no solo de sus aguas, sino también de los servicios que se prestan a sus clientes. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha asistido a este acto y de hecho se ha encargado del izado de la bandera junto al director gerente de Puerto de Soto Grande Miguel Ángel Díez. Entre las autoridades presentes se contaba el concejal de turismo Alfonso Vardivia. En su intervención el alcalde señaló que Ayuntamiento de San Roque y Puerto Soto Grande comparten la apuesta por la excelencia y recordó que a esta bandera azul hay que sumar las existentes en las playas de Torre Guadiaro, Arcaidesa Faro, Cala Sardina y Aula de la Naturaleza del Pinal del Rey y destacó que en todas las playas sanroqueñas por la entidad ADEAC el Ayuntamiento presta los mismos servicios a la población. Creo que es importante el que no solo los certificados sino que uno visualmente vea que al Puerto Soto Grande le va bien. A España le va bien. Estamos creciendo en economía y en empleo. A España le va bien. A San Roque le va bien y al Puerto Soto Grande le va bien. Lo vemos con prácticamente colapsados todos los establecimientos que se han ido situando en el Puerto Soto Grande hasta que prácticamente hoy podemos decir un full, un completo. Está todo lleno. Creo que también es positivo el decir que no es únicamente actividades deportivas y actividades recreativas, actividades de ocio, actividades hosteleras, actividades hoteleras en este caso también que viene ultimando las últimas obras. En definitiva creo que en los últimos años se ha ido sumando cada vez mayor inversión, cada vez mayor economía, cada vez mayor empleo y por tanto creo que es un motivo de satisfacción para todas y para todos. Y no me enrollo más. Muchas gracias a todos por su asistente. Enhorabuena a Puerto Soto Grande por repetir esta nueva bandera azul en el año 2024 y ya tenemos el reto de seguir compartiendo excelencia en los próximos años. Miguel Ángel Díez por su parte recordó que Puerto Soto Grande ha puesto en marcha este año de la Fundación Navega con la que se pretende acercar la náutica a personas con discapacidad y con distintas necesidades y que está optimando la obtención de una cuarta certificación de calidad ISO, en este caso, sobre sostenibilidad. Con esto completamos. Tenemos una ISO 9001 de calidad, tenemos una ISO 14001 medioambiental, tenemos una ISO 47001 de seguridad y salud de nuestros trabajadores y ahora añadiremos esta certificación en sostenibilidad. Bueno, al final la bandera azul es el colofón de todo este esfuerzo y bueno, lo primero, dar las gracias a nuestros usuarios y nuestros visitantes que son el motor de nuestro puerto y también a nuestros recursos humanos que son la gasolina que alimenta ese motor. La Teniente de Alcalde de la zona de San Roque Casco, María del Mar Collado, junto a la Teniente Alcalde Delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, han visitado las obras que se están realizando en el local municipal cedido a la Asociación Canción Ligera de San Roque, situado en la zona de Elegido. La Teniente Alcalde Delegada de la zona de San Roque Casco, María del Mar Collado, junto a la Teniente Alcalde Delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, han visitado las obras que se están realizando en el local municipal cedido a la Asociación de Canción Ligera de San Roque y situado en la zona de Elegido. Estos trabajos han consistido en la rehabilitación del baño donde se ha construido un baño totalmente nuevo y adaptado, además, para personas con movilidad reducida. También en este mismo local y debido a las actividades que realiza la Asociación, había demandado habilitar un espacio para que sirviese de camerino, por lo que se ha adaptado con este fin un espacio detrás del escenario. Con esto estamos intentando primero de mantener todos los edificios municipales por parte del Ayuntamiento y por otra parte que también es importante y para mí una de las patas también más importantes es la de fomentar la actividad de asociaciones en nuestro municipio que al final lo que viene es a enriquecer aún más si cabe todas las actividades que desde el Ayuntamiento se programan. Ellos también tienen su programación aparte pero que también hay que trabajar coordinadamente e intentarlo al final en definitiva de darle servicios y también actos culturales de ocio a todos los ciudadanos de nuestro municipio. Y para recordarles las noticias en este miércoles les ofrecemos de nuevo los titulares. La coronación de las reinas de la Feria Real 2024 un verdadero espectáculo. Presentan alegaciones a la APBA en defensa de los usuarios de las playas de la Bahía. La Feria Real continúa con la fiesta infantil. Izada un año más la bandera azul en Puerto Soto Grande. Visita a las obras en el local de la Asociación Canción Ligera. Llega el momento de ofrecerles la predicción meteorológica para este jueves que se señala por la casi ausencia de viento. Si soplara lo haría del sureste. El cielo seguirá despejado y las temperaturas en los mismos parámetros. 31 de máxima y 20 grados de mínima. Nos despedimos recordándoles que el municipio de San Roque se encuentra en su feria real de San Roque 2024. Pueden saber de ello a través de nuestras páginas en internet www.sanroque.es